Vemos la aproximación, vemos como el viento trata de apagarle su cúpula Y vemos la forma, y a continuación tenemos el siguiente paracaidista Vemos como agarra sus controles para poder frenar sus paracaídas Y como está la transición del viento, que eso le hace más difícil al paracaidista Ya que él, al momento de entrar a lo que es la cancha Está completamente contraído, en honor de contar con los primeros lugares Y vemos acá un viraje para él poder tener altura y poder entrar Vean el viento cuando lucha por la cúpula Y tenemos los últimos paracaidistas que están subidulando Manipulan su cúpula Vean las manos, ellos traen los controles Un fuerte aplauso para los paracaidistas Destrezas que todos soldados en nuestra vida militar deben saber Y el personal se encuentre en una situación en la cual ellos deben decidir en qué momento usar su arma O usar su propio puño, arma o lo que se tenga a la mano Como podemos observar, los ejercicios todos son coordinados A través de una serie de movimientos ejecutados Simulando dificultad Asimismo, se ve una lucha de combate En la cual el soldado lucha con cualquier arma Con el arma que se le presente Asimismo, haciendo uso de su puño Utilizando las diferentes tácticas de arte marcial Asimismo, puede ser combativo, karate, taekwondo Hasta llegar a su preparación máxima En la cual una de las principales es el combativo En la cual esta arte marcial se compara con el personal entrenado en Estados Unidos Con la cual todo este personal rinde de la manera más eficiente En estos momentos observamos Están siendo estrangulados Uno con unos chacos y otro con sus propias manos Todo esto a fin de retener al enemigo Efectúan su saludo hacia la tribuna Un aplauso por favor ¿Cuándo lo vas a arrollar? Regalémosle un aplauso por favor a la señorita Reina Por el valor que ha demostrado Si les gusta, regalémosle un aplauso por favor A ver que se escuchen fuerte esos aplausos Para el grupo de danza Fusión con el...